Música Diego, ¿querés hacer algún tipo de declaración? Saludos a toda la gente de la galera ¿Cómo estás Diego? Muy bien, fantástico ¿Estás esperando por el juicio? Sí, sí Diego, ¿seguís manteniendo que sos inocente? ¿Tenés relación con la familia todavía? Sí, totalmente ¿Quién fue el asesino? Totalmente ¿Seguís manteniendo tu inocencia? Sí, totalmente ¿Quién mandó la familia? Guardia escalera La justicia es la de la fe Gracias